¿Qué hacemos cuando una pieza no nos cabe aquí para poder mecanizarla? Pues muy sencillo. Lo primero que hacemos es, vamos a quitar los accesorios que aquí nos dan soporte para poder accesar las piezas. Los quitamos totalmente. Y ahora vais a ver cómo podemos sujetar sin ningún problema cualquier pieza. Con esto vamos a poder forrar pilares, columnas, piezas grandes que por lo que sea os hagan falta sin ningún problema. Quitamos el accesorio y quitamos el accesorio de la pieza. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, como siempre, medimos el grueso que tengamos aquí. ¿Cuánto tenemos? 19 milímetros. Cojamos y son 19 lo que tenemos y 19. Y ahora lo que hacemos es, venimos con la pieza, ¿veis? En este caso, este soporte lo podéis poner ahí para ayudaros a sujetar el largo. Y en este caso, nosotros vamos a meter mechones, pero igual que podemos meter mechones, le podríamos meter sin ningún problema tornillos allen, ese tipo de excéntrica, o el tipo de excéntrica que tenemos, más comúnmente empleada, que es esta. Pero nosotros ahora mismo lo único que vamos a hacer va a ser mechones. ¿Veis? Si os dais cuenta, nosotros hemos seleccionado un mechón de 8 y lo hemos puesto en esta posición. Ahora, en este caso, nos tomamos como referencia este y apretamos el gato contra nuestra plantilla. Y en el otro lado, si os dais cuenta, nosotros aquí vamos a poder apretar el gato sin ningún problema. Cogemos el taladro, en este caso, como siempre, quitamos el casquillo y procedemos a realizarlo. Y ahora viene lo realmente curioso. ¿Cómo seguimos haciendo los taladros? Pues muy fácil. Cogemos uno de los mechones que vamos a utilizar, lo ponemos, y en este caso, si nosotros quisiéramos llegar hasta aquí, ¿veis? Si fuera todavía más largo, lo podríamos poner ahí. En este caso, simplemente con ponerlo aquí, ¿veis? Ya nos deja la pieza exactamente en la posición en la que tenemos que seguir taladrando. Pues nada, vamos a seguir taladrando. Vaya, vaya. Vaya, ya. Cogemos con un gato. Taladramos. ¿Veis? Y así podemos seguir haciendo todos los salados que queramos o metiendo entre medias, por ejemplo, un tornillo Allen o una excéntrica de cualquier tipo que queráis. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros aquí no podemos apretar? Pues más fácil, mirad. Nos venimos aquí y lo sujetamos ahí. Esta barra incluso nos vale como tope para que aquí se nos quede exacto. Y en este de aquí lo meteríamos por aquí debajo y lo pondríamos ahí sin ningún problema. A partir de ahí nos cogemos nuestro taladro y taladramos. Acordaros, si tuviéramos más longitud nosotros vendríamos aquí y, por ejemplo, este lo podríamos meter ahí. Y con más longitud podríamos ir taladrando todo lo que quisiéramos. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Y como veis, aquí tendríamos la unión perfecta aquí y perfecta aquí sin ningún problema. Ya está. Ya está. Vale, vamos a hacer los taladros con la JIT-32. ¿De acuerdo? Es otra forma de hacerlo. Ya cada uno lo que más le apetezca y le guste. ¿Veis? La JIT-32 viene con un patín para poder llevarlo a la obra y esta también es muy fácil de utilizar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Mirad, nosotros podemos aquí poner un castillo con un centrador y aquí, con las rayas que tenemos, podemos saber exactamente dónde tendremos que hacer nosotros el mecanizado. ¿Veis? Por ejemplo, podríamos hacer el primer mecanizado ahí. Ahí justo. ¿Veis? Voy a quitar esto para que lo veáis mejor. Veis, yo me debo aquí y me lo dejo exactamente ahí y exactamente ahí y sabría exactamente dónde empezar. Esto que es un tope, si os dais cuenta, le damos la vuelta aquí y podríamos trabajar sin ningún problema para seguir el curso del taladro. Esta nos da la ventaja de que la podemos poner ahí o, quitando estos tornillos, lo podríamos poner, por ejemplo, aquí, con un taco, en medio, piezas grandes. Esto ya es cuestión de cada uno lo que le dé a la cabeza. ¿Veis? Nosotros podríamos poner ahí y taladrar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, nosotros vamos a taladrar justo ahí y para saber exactamente la medida, nosotros lo que hemos hecho ha sido cortarnos un calcito aquí, ¿veis? Que es el que nos va a valer de tope para poder taladrar. Vale, pues nada, tiramos estos tornillos igual que siempre hasta abajo del todo, abajo del todo, abajo del todo. Y ahora utilizamos esta como referencia, ¿veis? Para saber dónde estamos. Vale, si alguno os habéis perdido, vamos a volver a hacer esto para que lo veáis y lo vamos a hacer más aquí para que veáis que nosotros lo podemos poner, por ejemplo, ¿veis? En el segundo, por ejemplo. Ahí lo vamos a poner. ¿Veis? Ahí nos correspondería perfectamente con el taladro. Y una vez que nosotros lo tenemos claro, ahí hay el tope y, cuando ya tenemos el tope, vamos a saber exactamente dónde está la regla. Sujetamos, en este caso, nuestra regla, nuestra 32, ¿veis? La tenemos sujeta ahí a tope. Podemos poner uno ahí y otro aquí. Y taladramos, ¿veis? Vamos a taladrar aquí y aquí. Vale, ¿cómo podemos taladrar? Lo podemos hacer de dos maneras. Sin que se nos caiga el casquillo. ¿Veis? Este es el casquillo que hemos utilizado antes de la PL32 para taladrar. Este mismo casquillo engancha perfectamente ahí. Y, con la misma broca que nosotros hemos utilizado antes, podríamos hacer el taladro. ¿Veis? Venimos aquí y, con la misma broca, hacemos el taladro. Esto nos permite poder hacerlo de forma perpendicular. Lo podemos hacer, ¿veis? Con lo que nosotros tenemos aquí de equipamiento. En este caso, en esta broca, deberíamos de cambiar la broca que tenemos aquí por una de diámetro 8 milímetros. Y, una vez que la cambiemos, en este caso tenemos una de diámetro 3, sería simplemente venir aquí y taladrar. ¿Veis? Aquí taladramos sin ningún problema. Se sujeta igual. Y taladraríamos, en este caso, con diámetro 8. ¿Vale? Lo vamos a hacer con lo que viene de equipamiento en la serie. ¿Veis? En este segundo, haríamos el taladro aquí. Y ahora, ¿veis? Haríamos, por ejemplo, todos los que tuviéramos de esta mano con el tope. Y aquí tenemos, ¿veis? De equipamiento, nosotros tenemos 3 y 5. Ese es el equipamiento de este. Pero, como opcional, nosotros tenemos opcionales que son 8 y 10. En este caso son 8. Pues, vale, ¿veis? Nosotros vendríamos con el centrador de 8. Lo pondríamos en el sitio. Y podríamos ir taladrando sin ningún problema. Ponemos nuestros 2 gatitos. Y ahora, en este caso, por ejemplo, ¿veis? Taladramos ahí. Centramos ahí. Taladramos. Ponemos nuestros 3 mechones. Ponemos nuestros 3 mechones. Ponemos los 5 mechones. Apenas aquí, justo aquí. Justo aquí, justo aquí. Sin ningún problema. ¿Ves? Justo aquí, justo aquí, y justo aquí. ¡Gracias!